Mira, tira para arriba. Tú rapidito, para arriba y para abajo, para que se vea que te siguen la correa. Para acá. Hola, Coque. A ver, sit. Dile que se sienta. Sit. Muy bien, Coque. Muy bien, Coque. De vuelta, Ana. Venga, ahora otra vez que se siente. Sit. Muy bien, Coque. Muy bien. Qué guapo es. Ahora acarícialo y conté al lado de él. Hola, Coque. Hola, Coque. Hola. Hola, muy bien. Ay, 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 ay. Ay, ay. Venga, ahora otra vez. Con seriedad para arriba. Con la correa. Ay, muy bien. Para abajo otra vez. Muy bien, Coque. Venga, ahora que se sienta. Sit. Muy bien. Venga, ahora cógelo, brazo, y que diga adiós con la patita. Adiós, Coque. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Ay, 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 ay. Sit. Venga, dile que se sienta. Sit. Muy bien.